Bienvenidos a una nueva edición de El Buen Beber, el Favo, gran compañero de más noches que tardes y alguna que otra madrugada también. Y aquí a mi lado el mismísimo buffet con el cual hemos compartido mucho whisky. Hoy invitados en la terraza Bodegón, una parrilla que queda en la localidad de GONET. Nos han recibido, pero mire de qué manera, qué te parece. Estamos acá con la familia Johnny Walker, que es un whisky que data desde principios del siglo XIX. El Johnny Rojo, el Johnny Red, es el whisky más vendido a nivel mundial. Ah, muy buen bolazo acá. Acá tenemos el Red Label, el primero que vamos a tomar es el más joven de los tres. Vas a usar el artefacto nefasto. Odiamos, quiero que sepan, es el peor enemigo del buen bebé. Que sirve para escatimarte en la hora de ser el poste. No, en realidad para mí sirve más para hacer tragos. Uh, cachito afuera y chapita. Chapita. Primer brindis del whisky de la jornada. Salud. Es muy rico. Muy rico. Qué bien que estamos. ¿Qué siente? A ver, usted. Yo siento un enorme placer cuando me sigo. Sí, y aparte también el primero es como que... Ah, ya sé. Primero... Te acomoda el paladar, se puede decir. El primero, por lo menos. Qué rico lo que hemos comido antes de tomar estos whisky. Y de carne probamos franestik, probamos vacío, probamos asado. Unos choris. Una tablita de achuras también. Cuando comimos estábamos sentados ahí afuera. Hermoso. Hermoso, a la sombra. Ah, es de noche, pero... Y empieza a pasar como agua, me parece. Estamos muy contentos, yo creo que todos sepan los felices. Este era uno de nuestros sueños, ¿no? Cuando arrancamos, un par de capítulos sal. Muy bien, muy bien. Es que había gratis. ¿Cómo no? Yo estoy... sí, y whisky. ¿Y qué puntaje le das al Johnny Rojo? ¿Y al Johnny Rojo? Qué lindo que es, eh. Cuacho lindo. Este me lo puedo llevar porque viene con remera roja. ¿O no? ¿No? No van a mandar, no vamos a poder volver. ¿La marca? ¿La marca que le hicimos? Le da un dedo cada uno, está re bien. Está re bien. Un... Un cuatro. Un cuatro, un cuatro. No, yo un tres y medio le pongo. Es alcohólico al principio. Sí, pero... Es cuestión de dejarlo un ratito. Ya está. Mirá lo que... Yo estoy como loco. Esto es... Hablamos de un whisky también de un valor de aproximadamente 900 pesos. Último brindis del Rocco. Muy amigo mío este también, eh. Este sí. Son todos muy amigos. Yo los quiero mucho. 12 años. Muy rico whisky. Etiqueta negra dice... ¿Quiere que le haga yo? A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Usted tiene buena vista? Ah, sí. Yo tenía hasta recién. Este es de un litro. ¿Cuánto estaría saliendo? Y este está alrededor de 1300 pesos, más o menos. Está empezando a pegar el primero. Vamos a ver cómo pega el segundo. Si sirvo yo, no uso el elemento... No, no lo voy a usar yo porque después queda todo grabado. El gesto, yo quiero que vean ahora. ¿Eh? Ese es un gesto técnico. Y ese es un gesto de amor. Muy diferente al gesto técnico. Qué rico, qué rico, qué rico el whiskycito. No se le siente el alcohol directamente. No sé si es que está el paladar ya acomodado. El color ya es distinto. El aroma también es mucho más llevadero, más fragancia, más perfume. Se nota la diferencia. Es más empinable. Me gusta ese concepto. Paraste, lo fondeaste, boludo. Hay que disfrutarlo el whisky. Qué rico. Yo también digo... Justo hoy no estoy de fondeo, pero... Que me ha pasado... Nos ha pasado a todos, vamos a ser sinceros, pero... Disfrute, disfrute. Yo no sé cómo a vos te dura tanto. Sí, porque estoy tomando el paciente, hay que disfrutarlo. Hay un viejo cántico. Hoy comamos y bebamos, que mañana no laburamos. Pero en síntesis. O como el licho ese que dice, come y breve, que la vida es breve. Te salió con... No, este es un whisky que se merece 4 bufecitos por lo menos. Entre 3 personas este whisky lo compraste, lo tomás en una noche. O si no, 2 con aguinaldo también, sería muy lindo. Estamos lejos del aguinaldo ya, pero... Una vuelta con un amigo. Willy, eh amigo. El whisky. El whisky. Saluda, wey. Me dijo una vuelta. Nos compramos el que cobramos el aguinaldo. Nos compramos un blue label entre los dos. El blue? El blue label. No, Willy, me gasto todo el aguinaldo en una noche. Al black label le pongo un 4,5. Nota más alta hasta ahora. El gold label. Esta botella, vamos a ser sinceros, en la vida la toqué yo. Lo que no tiene es una edad. ¿Por qué? Porque es justamente una mezcla de muchos... Adaptación de Pico Challenge. Ahí no pudiste hacer la marca porque estaba hasta el tope. Estaba a 0 kilómetros. Me dijeron, me dijeron. Ojo como los devolvé, eh. Te veo muy enyoguizado. No, señor. Es livianito. Listo, listo. Se lo merece, este se lo merece. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Vos te mandaste? ¡Eh! ¡Eh! ¡Para que tiene! ¡Menos! Mirá. No se siente el alcohol directamente. Es una locura. ¿Le gustó el camarógrafo? Sí. ¿Qué pasó? Nosotros también somos... ¡Ah! 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 ¿Cuánto más o menos estaría saliendo este whisky? ¿Vos te tenías saliendo? Este whisky está a 2.400 pesos más o menos. Ni un pedo lo pongo. No es una noche. En una hora lo hacemos. ¿Está tan rico? ¿En una hora? Sí. A ver. Salud, salud, salud. ¿Cómo se llama? Gold Label. No, el otro. Walter. Walter. Walter, Walter. No, Juan. Juan es el que nos va a putear. Puntaje. Le voy a poner un 5,5. ¿1,5? ¡1,5! Salud. Salud. Y no se olviden. No somos borrachines. Somos... ¡De buen bebé! ¡Yay! ¡Ay! Gracias por ver el video.